hola a todos en este vídeo vamos a ver cómo fijar la cabecera de un sitio web vamos a ver algunos ejemplos en wordpress pero sin embargo estos mismos conceptos se pueden aplicar a cualquier otro sitio web y a cualquier otro tipo de sms básicamente lo que vamos a lograr al final es algo similar a lo que aparece aquí en este gif animado donde vemos que la cabecera se mantiene fija mientras me desplazo con el scroll bien lo primero que tengo que hacer es revisar la estructura html que tengo actualmente en mi sitio web la estructura que tengo que buscar es algo similar a la siguiente tenemos un contenedor en este caso es el header que precisamente engloba toda la cabecera que quiero mantener fija y luego tenemos el contenedor de contenido entonces tengo este sitio web de ejemplo que está trabajando actualmente con el tema génesis y acá tenemos claramente diferenciada la parte de la cabecera que está dado por esta franja horizontal y la parte del contenido entonces vamos a inspeccionar el código como está esquematizado esto con html si vemos aquí en la parte del código tenemos el header como vemos aquí y tenemos la parte del contenido que está dada por esta clase site inner entonces el header y el contenido vamos a utilizar entonces esta opción de cambiar aquí directamente los estilos css nos vamos a sacar esta ventana para que se vea mejor y vamos a irnos al final del estilo del archivo de estilo y vamos a colocar el siguiente código básicamente se trata de colocar header y aquí colocar posición fix con sólo hacer este cambio ya veo que bueno se deforma un poco pero sin embargo la cabecera ya queda fija solamente habría que darle algunos estilos complementarios entonces vamos a colocar aquí que tenga un ancho del 100% y en algunos casos a veces esta capa aparece por debajo del contenido entonces en este caso podemos bueno en ese caso podemos colocar un z index con un valor mucho más grande y tendríamos lo siguiente en este caso particular este tema como vemos aquí en esta parte en esta parte que también tiene etiquetas header aquí en cada uno de los artículos entonces esto es un problema tenemos que especificar mucho más nuestro header de cabecera entonces para esto nuevamente vamos a inspeccionar nuestro código y vamos a ver que aquí en la el header de cabecera tiene una clase adicional llamadas side header entonces vamos a copiar esto y podemos trabajarlo directamente con el side header es decir quedaría así en lugar de header y así quedaría mejor bien como vemos aquí entonces ya tenemos que trabaja correctamente ahora solamente habría que hacer algunos retoques aquí en el contenido porque no estoy viendo la parte inicial del contenido entonces habría que darle un margen vamos a hacer eso entonces inspeccionamos nuevamente nuestro código como habíamos visto la parte del contenido está dada por bueno lo tenemos aquí cerramos esto está dada por la clase side inner entonces vamos a copiar esto nos dirigimos a los estilos nuevamente estamos aquí nos vamos al final y aquí vamos a colocar side inner entonces aquí le vamos a dar un marginto y vamos a calcular aproximadamente la altura vamos a colocar 100 píxeles y allí lo tenemos bajo como vemos aquí y ahora sí se ve correctamente sin embargo si ahora probamos en modo responsive vamos aquí a probar en modo responsive con esta opción vamos a reducir esto un poco vamos a colocarlo por ejemplo 800 allí se sigue viendo bien vamos a primero ponerlo al 100% ahora sí ya no se ve tan bien vamos a ver que está tapando aún el contenido es decir tengo que variar mucho más la altura a partir por ejemplo de 800 o de 900 píxeles vamos a ver acá de 980 puede ser bien entonces vamos a hacer esto vamos a nuevamente abrir acá nuestra ventana y entonces vamos a ampliar el marginto de nuestro contenido cuando la anchura o el ancho del dispositivo sea mayor o sea menor o igual a 980 píxeles entonces vamos a hacer esto colocamos aquí para esto en la siguiente sentencia que es trabajar con media queries vamos a colocar acá max width 980 píxeles copiamos esto del marginto ya que solamente me interesa esta parte modificarla y vamos simplemente a ampliar el margen no entonces en este caso por ejemplo podemos colocar 160 píxeles y vamos a verificar si ahora se ve mejor no aún no entonces vamos a agregar un poco más de altura 180 aún no 220 260 allí ya puede ser que se vea mejor entonces como vemos le habíamos agregado 260 solamente cuando sea menor o igual a 980 píxeles de ancho si cambiamos esto por ejemplo vamos a colocar acá 768 aún se sigue viendo bien si colocamos aquí alguna otra medida por ejemplo de 300 aún se sigue viendo bien entonces nuestro código final sería básicamente todo esto sería el arroba media que es la parte de responsive y serían estas dos otras sentencias ahora esta es una primera aproximación la otra aproximación es no no corregir para modo responsive solamente quiero que sea fijo la cabecera fija cuando esté viéndolo en un ordenador con un ancho mucho mayor entonces en ese caso vamos a borrar esto y no quiero que sea fija esta parte bueno acabo olvidamos borrar esto entonces todo es nuestro código para fijar la cabecera tendría que estar dentro de un arroba media igual sin embargo en lugar de colocar acá max width tendríamos que colocar min width y darle por ejemplo 1200 por ejemplo a partir de 1200 que tenga la funcionalidad de 1200 hacia arriba que tenga toda esta funcionalidad de fijar cabecera entonces vamos a pegar esto dentro de nuestra arroba media y ya lo tendríamos así entonces si ahora vemos aquí ya no es este ya no es cabecera fija en móvil si sigo ampliando si sigo ampliando ya no es cabecera fija cuando llegue acá a 1200 entonces sí que será cabecera fija como vemos allí ahora sí esta cabecera fija bien de esta manera hemos visto cómo hacerlo en este tipo de tema sin embargo si es que elijo algún otro tenemos que siempre buscar una estructura similar en este caso por ejemplo tengo una estructura un poco diferente vamos a minimizar aquí veo que toda la cabecera es toda esta parte si vemos acá el código fuente vamos a revisar que vamos a cerrar esto para verlo mejor y vamos a revisar aquí nuestro código vemos que la cabecera está compuesta de una serie de elementos que no quiero fijar todos entonces en este caso tendría que ubicar el elemento que quiero fijar que sería en este caso la clase header top si cambio por ejemplo a otra plantilla y veo por ejemplo esta de aquí y vamos a refrescar vamos a refrescar aquí vamos a ver que en este caso bueno en este otro caso la cabecera está bueno no ocupa todo el ancho igualmente tendríamos que buscar a través de código del código html cómo está la estructura en este caso sí que tiene una etiqueta header luego tiene tagline que podemos utilizar para darle el margin top en este caso está mucho más sencillo podemos utilizar directamente el id header como el id no se repite teóricamente entonces podemos utilizar este id bien y de esta manera hemos visto entonces cómo fijar una cabecera en los temas de wordpress vamos a ver ¡ahora! Gracias por ver el video.